Hola, hola, ¿cómo están querida familia Multimedia 7? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos, yo soy Angélica Palacios. El día de hoy estás en la señal correcta. Multimedia 7, les quiero compartir que definitivamente ya hay un ángel que cuida a Andrea Escalona. Andrea Escalona, quien es conductor del programa hoy y que recientemente perdió la vida su mamá. La señora Magda Rodríguez, quien definitivamente hoy, Andrea Rodríguez, cumple su última voluntad. ¿Cuál era la última voluntad de Magda Rodríguez? Definitivamente que Andrea fuera una mujer fuerte, entregada, apasionada con lo que más le gusta hacer. Que es entregarse por completo, 100% a su trabajo. Y bueno, me estoy enterando que Andrea habló ya con el productor Alejandro Gou. Ella de hecho quiere hacer la participación que tiene su personaje en la obra de teatro, el cuarentenorio cómico. Quiere ser a Doña Inés ya este fin de semana. El productor le dijo que bueno, pues iban a ver cómo se desarrollaba en estos días porque ella ha sido fuerte, ha sido entera. De hecho, Magda debe de estar contenta porque Andrea se portó, la verdad, muy a la altura, muy serena, dándole fuerza a su tía, a Andrea Rodríguez, a sus sobrinas que vienen siendo sus primas. Aquí el tema más importante es que ella, al estar fuerte, al estar entera, al tener muy claro que a su mamá le hubiese gustado que ya se ponga la pila, que ella siempre la va a cobijar en donde esté, pues cumple su última voluntad. Andrea en una entrevista comparte y dice que Magda, en una casa que tenían de descanso, ahí guardan las cenizas, honran en un altar a sus abuelos, a sus padres y ahora Andrea llevará esas cenizas a su casa de descanso. Ahí estará descansando también Magda Rodríguez y me entero por gente muy cercana a la familia, me dicen que ella se encuentra obviamente destrozada, pero también fuerte, también entera, también le está dando mucha, pero mucha serenidad, energía, estabilidad a Andrea Rodríguez, quien definitivamente, pues ella le ha pegado más fuerte, no es porque Andrea no le haya pegado, pero dicen que todavía no le cae el 20, que Andrea dice todavía no, no lo puedo creer, todo lo que está sucediendo ahora con el descanso de mi mamá, no lo puedo creer, no lo puedo creer que pues ya le entregaron las cenizas de su mamá, ella las va a depositar en ese nicho y espera que toda la fuerza, la luz, la pasión por seguir adelante con su vida, lo tenga todos los días, fuerte, entera. Y eso definitivamente el público también le ha entregado muestras de cariño, de entusiasmo. Entonces la última, la última voluntad de Magda Rodríguez era que su hija saliera adelante y lo está cumpliendo. También Magda honraba a sus abuelos y a sus padres en un altar y ella quería cuando dijo que cuando ella ya no estuviera aquí y en su desenlace también se hiciera cenizas y se llevaran a esa casa. Ya lo está cumpliendo también Andrea y ahora pues pareciera que con toda la madurez y con toda la fuerza le está dando fuerza a su tía que es mayor que ella, que de hecho ella queda ahora con esa responsabilidad que es mantener unida a la familia, apoyar a sus primas, apoyar a la tía. Y me parece muy bien, maduro de parte de ella y que también es bien importante sanar, sanar. Y si Andrea, cada uno de nosotros pasamos por un duelo cuando tenemos una pérdida y más de una persona querida y más que en este momento pues ella perdió a su mamá. Si ella en esta circunstancia se siente plena, completa y fuerte es porque su madre desde el cielo donde se encuentre le está dando todo ese cariño y toda esa fuerza. Bendiciones para toda la familia de Magda Rodríguez. Ella ahora en paz descansa y el día de hoy pues bueno ya esas cenizas están colocadas en el nicho donde Magda quería compartir con su familia, compartir con su hermano, que también el hermano ya había fallecido. Entonces de esa dinastía solamente queda Andrea, Andrea Rodríguez, que en otro video les voy a compartir qué pasa ahora con la producción del programa hoy, qué pasa con Andrea Rodríguez, cuál va a ser su estancia en Televisa, qué compromiso tiene hasta donde sí, hasta donde no en un ratito más en otro de mis videos. Les agradezco mucho su apoyo, les agradezco mucho que sigan viendo nuestros videos, que me dejen un comentario debajo del mismo y les estaré informando en videos cortos de muchas notas de espectáculos. Los quiero mucho. Angélica Palacios, presente. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.